El European Institute of Innovation and Management y la UPV impulsan la creación de la Cátedra CQI Valencia Innovation Experience con el fin de fomentar la generación de innovación en Valencia. La Cátedra está adscrita al Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio de la Universidad Politécnica de Valencia y desarrollará acciones formativas de investigación y de transferencia de conocimiento en el ámbito de la gestión de la innovación. El presidente del European Institute of Innovation and Management explica los objetivos de la Cátedra. Comentamos esta Cátedra porque queremos promocionar y desarrollar ámbitos de innovación de experiencias en Valencia con UVV. Porque con UVV también pensamos que es una causa más confianza, ya trabajamos muchos años con UVV y UVV es una amistad politécnica, tiene más prestigios en el mundo. José Javaloye, subdirector del Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio, es el director de la Cátedra. Según él, uno de los objetivos es acercar la experiencia de la innovación a la Politécnica. Lo que queremos hacer sobre todo es crear unas experiencias de innovación dentro de la UPV, donde nuestros alumnos puedan establecer relaciones con empresas, empresas españolas, empresas también chinas, que nuestros profesores puedan desarrollar proyectos de investigación con otros centros de investigación también de nuestro país o de China o de Latinoamérica y sobre todo resolver retos o formular retos de innovación en el ámbito sobre todo de los procesos, que es la especialidad de nuestro centro de investigación. El rector de la UPV y el presidente del European Institute of Innovation and Management han formalizado la creación de la cátedra en un acto que ha contado con la asistencia de representantes de ambas organizaciones.